Si tu sabes tener y no perdas el dinero No puedo olvidarte, yo sé Y más cuando yo estaba adentro No te amo, no me van Tengo el sentimiento Y no soy mi cuerpo, no me dejes Y lo siento Una noche No me interesa Dame una Y no soy pasajera Porque canto Dime lo que me espera No cambies los temas que te dije Que por mi te lo piensas a ver No me sigo en la espalda En el balcón subiendo tu falda A ver no, no me permite regalar Y cogerlas en la pata No me cierras de un día en medalla Cuando me estaba en la que me salga No me sigo en el área Como bailando en el cuarto Siento visitar Yo estoy pa' ti, pa' pa' ti No hay semana, no hay empate Si no te subí, no va a mentir Si no se lo ven, si no morren Si es a mí, no voy a estar limpio No soy mal, ni me pegué Ni quiero tirar, no me llamo en invierno No me vuelves Si no me presionamos como una devesa Pensamos en el marco De que la palanteza Mi nombre mire, no, no te doy Que pereza Tu botita son la mona tranfuesa Mi cancato de mi cabeza Me gusta regresarte completa Y medio lo hago por ti Tú eres la buena idea Tú eres la buena idea Yo te voy a mirar sentidamente El tiempo que consulta Todo es diferente Si tú eres tu persona Yo seré paciente Tú eres la vida tan inteligente Y frecuentemente Quiero tenerte La pisa de un poco se agarra Al final del tiempo Tami como hace el coro Quiero tenerte Y no paga mi tiempo 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 Te va a mirar Meistolando Y me parece que hay un poco Haciendo un poco No paga mi tiempo No paga mi culpa No paga mi tiempo Me enamoré Tu biblioteco Tu botita son Tu tienes ¡Se puede tomar de tu parte! ¿Te doy tu esfuerzo? ¿Te doy tu quererme? No paga mi tiempo ¡Te voy a mirar! Vámonos para la calusa No paga mi tiempo No paga mi tiempo No paga mi tiempo Te da siquiera sabio Me refieres en mi tiempo Pero te no la tenerte Saben de no ir Y me apagame mi tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!